Hola, aquí Calonso. Vamos a caminar por unas calles de Miraflores y San Isidro. Hola, hola. Estamos adentrándonos por las calles de Miraflores. Estamos en el centro empresarial. Building 2. Building 2. Centro Empresarial. Centro Empresarial. Vamos a caminar por alguna de las calles de Miraflores. Donde vemos que hay muchísimo comercio. Por supuesto, mucho residencial también. Pero encontramos muchísimo comercio. Tenemos propiedades muy antiguas. Muy antiguas las propiedades que vemos ahorita. Aunque vemos proyectos, se va renovando. Y la humedad en Lima está enorme. Acabo de ver el lente de mi cámara. Tiene un pedacito empañado. Pero es interno. Y no hay o como limpiarlo. Así que espero que no esté afectando en la imagen. Vamos a esperar que así sea. Que no se vea en la imagen. Aquí en la pantalla de la cámara. No pareciese estar afectando. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se ve algo? Aquí sí entramos en una cuadra al menos. Ya una zona más residencial. Ya no se ve casi comercio. Pero sí se sienten los ruidos de muchos trabajos en los edificios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me estoy desviando del camino que llevaba. Porque estoy viendo que la calle está bloqueada. Y vamos a averiguar qué pasa. Así que no solo vamos a ver las calles de Miraflores. Vamos a ver qué ocurre en ellas también. Es un centro de vacunación. Un centro de vacunación en Miraflores. Por supuesto, está en la parte trasera de una clínica. Pero por supuesto, es la entrada, las barras para controlar el proceso de vacunación. La clínica delgado, la parte de atrás, donde se están realizando vacunaciones. Nos encontramos en esta estación de bicicletas. que está justo al lado de la Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana. Una de las atracciones turísticas de esta zona de Lima. que yo no sé si ahorita está funcionando. Yo creo que está cerrado. ¿Ahorita están trabajando? ¿Están trabajando? ¿El museo o el restaurante? ¿El museo? ¿El museo? ¿Sí está trabajando? ¿El restaurante? Lo mismo. Lo mismo. ¿Sólo que está con reserva? Entiendo. ¿El museo es con reserva? Entiendo. Muchas gracias. La Huaca Pugliana. La Huaca Pugliana sí está trabajando tanto el museo como el restaurante. Estamos en la calle Independencia de Miraflores. Y me da la impresión de que van a convertir esto en ciclovía. Aunque ya tranquilamente podríamos decir que es ciclovía por los conos. Pero sí. Parece que la idea es ir ampliando el circuito de ciclovías. ¿Van a convertir esto en ciclovía? ¿Cómo ya? ¿Van a convertir esto en ciclovía? Sí, sí. Cечь del mundo. Sí, sí. Lo mismo tiempo. Estirás con el merge de... Hablaector del mundo en ciclovía. ¿itä, ya? Si, Japan. ¿Por supuesto que vaya con los giros muchos días ya? ¿No? Cuando esté Mahala. ¿Sería mejor? Me llamó la atención la calle, vamos a caminarla, vamos a ver, se ven edificios nuevos, allí se viene otro edificio nuevo, otro más por acá. Y vamos a ver qué hay por estos lados, por algún motivo me llamó la atención, se ve más verde, y siempre lo verde a mí me llama la atención, donde hay árboles, donde se puede caminar, con la frescura que nos da la sombra de los árboles y el aire que nos regala. Edificios nuevos, hay muchos edificios nuevos por estos lados, y por el otro lado propiedades no tan nuevas. Pero las antiguas, cuando están bien cuidadas, bien conservadas, son un espectáculo. Proyecto Arenales, edificio próximo a habitarse. Y digo evitarse porque gran parte debe estar ya vendido. ¡Suscríbete al canal! Estamos en la calle Raimundo Morales de la Torre, ya en el distrito de San Isidro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!